El gobernador Egidio Torre Cantú dio la bienvenida al comisario Sergio Licona Gómez como nuevo coordinador estatal de la Policía Federal en Tamaulipas, expresándole que llega a una tierra de hombres y mujeres trabajadores. Al dirigirse al comisario Luis Norberto Montoya Morelia, el gobernador le reconoció todo el empeño, el esfuerzo y el compromiso que demostró al frente de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Tamaulipas a lo largo de 17 meses. Montoya Morelia ha sido asignado a una nueva encomienda por parte del comisionado general de la Policía Federal Enrique Francisco Galindo Ceballos. Al presentarse ante los integrantes del Grupo de Coordinación Tamaulipas, Licona Gómez informó que estuvo al frente de la Policía Federal en los estados de Morelos y Coahuila en los últimos tres años. Agregó que está consciente de la responsabilidad que asume, pero reiteró su compromiso de sumar esfuerzos con el Grupo de Coordinación Tamaulipas, al cual reconoció de estar haciendo las cosas muy bien en el combate a la delincuencia y la inseguridad. En la reunión realizada en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública, Torrecantú y Los Mandos conocieron los resultados obtenidos en los últimos días dentro de la estrategia de seguridad, sobresaliendo el fortalecimiento al delito de secuestro.